Se comunica sexualmente y marca su territorio mediante la orina y con el flotado de objetos con alguna de sus varias glándulas odoríferas, preorbitales, tarsales e interdigitales, y las situadas en las bases de su corta mente. Es un animal de hábitos huidizos, terrestres y crepusculares. Recorre solo, en pareja o en pequeños grupos en búsqueda de vegetación tierna, intentando pasar desapercibido de sus depredadores. Es un rumiante con una dieta víbora y frugífera, consume brotes, hojas, frutos y semillas. Frente a una amenaza, emprende la huida, y en la carrera mantiene la cola levantada, la cual es blanca por debajo, para que el destello blanco actúe como una señal visual de peligro para otros miembros de su grupo. En Colombia se le puede ver desde la región noreste en la cordillera oriental hasta el sur de los Andes en Ecuador.